De nada vale De nada vale mi vida Sin tu cariño De nada vale despertar Cada mañana Recordando todo lo bello Y bonito Que tenía contigo Perdóname Si te hice tanto daño Perdóname Si te causé mucho dolor Perdóname No sabes cuánto te extraño Te extraño y tanto Que me pierdo en el alcohol Perdóname Si te hice tanto daño Perdóname Si te causé mucho dolor Perdóname Perdóname No sabes cuánto te extraño Te extraño y tanto Que me pierdo en el alcohol Estúpido fui por no valorar Uno no sabe lo que tiene Hasta que ya no está Qué tonto si tú no te imaginas Cuanto más fue esta vida mía Esta realidad Porque hoy no tengo todos tus besos Porque no están todas tus caricias Vuelve por favor Vuelve por favor Por favor Que se me va la vida Que estúpido fui por no valorar Uno no sabe lo que tiene Hasta que ya no está Qué tonto si tú no te imaginas Cuanto más fue esta vida mía Esta realidad Porque no tengo todos tus besos Porque no están todas tus caricias Vuelve por favor Por favor Que se me va la vida Perdóname Si te hice tanto daño Perdóname Si te causé mucho dolor Perdóname No sabes cuánto te extraño Te extraño y tanto Que me pierdo en el alcohol Perdóname Si te hice tanto daño Perdóname Perdóname Si te causé mucho dolor Perdóname No sabes cuánto te extraño Te extraño y tanto Que me pierdo en el alcohol De nada De nada vale Sin ti De nada vale Sin ti Díselo bien De nada vale Sin tus besos Sin tus besos Oh De nada vale Sin ti De nada vale Sin ti De nada vale Sin ti Oh, oh, oh